Como siempre, la verdad que justamente acá en Concordia la gente, la expectativa de la gente es muy buena, por eso por ahí nos gusta venir, ¿no es cierto? Estar acá con nuestro producto para poder ofrecer nuestros productos regionales de Mendoza. Así que nuevamente acá, bueno, la expectativa como siempre, en la mañanita temprana, apenas arrancamos, la gente ya viene a aprovechar la oferta, ¿no? Trajeron buenos precios en esta ocasión, sabemos que siempre lo hacen, pero, bueno, la gente se ha impactado por esa noticia. Sí, la verdad que son precios, ¿viste?, donde nosotros cargamos costos, más flete, más los gastos que se generen alrededor de este camión y, bueno, es el precio que se le traslada al consumidor y, bueno, justamente por ahí pueden ser muy buenos precios, por ahí pueden ser precios normales, pero, bueno, es realmente lo que es costo y, bueno, y gastos de transporte en lo que se le llega al consumidor acá y esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, poder llegar con un buen precio al consumidor con esta oferta para que ellos lo puedan aprovechar también, ya que no venimos muy seguidos, ¿no? Saúl, ¿estudian ustedes un poco cuál es el interés de la gente de esta zona, digamos? En productos. Sí. Sí, la gente generalmente viene, se lleva un poco de todo, en realidad, digo, se lleva un poco de aceite de oliva, se lleva vino, fruta, en este caso tenemos manzana, se lleva manzana, o sea, bueno, mucha lata, lata de durazno, lata de cóctel. ¿Es para hacer conocer ustedes o de algún modo le prestan atención qué es lo que más sale? Sí, mira, realmente acá hay mucho interés por el vino, ¿no es cierto?, por el vino que traemos y por lo que es lata de durazno, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, ¿eh?